Yo siempre digo que tengo este canal para pasar un rato divertido como complemento a un hobby que tengo y los días de lluvia pues me dedico a hacer unos vídeos nada más, ¿vale? y que quiera atenderme que me atiende y que no pues que se vaya a la tienda lo único que pienso es que la gente que entre en mi canal a compartir conmigo esta vivencia es porque sea gente decente y le digo hasta a la saciedad, pero aun así no lo consigo normalmente cuando me entra, es normal que entre en comentarios raros, absurdos, insultantes, expectivos pero yo directamente los elimino, no me complico la vida ni a entrar a discutir con nadie pero bueno, algunos insisten y al final acabo bloqueándolos de hecho en los tres años y pico que llevo con el canal habré bloqueado a cinco nada más no, tampoco son muchos, y de hecho pienso que dos son la misma persona pero bueno, pero tengo aquí un comentario que ya lo leí varias veces y no soy capaz de eliminarlo porque es un ejemplo de lo que no queremos ser, ¿no? no sé, es algo tan... vení que lo enseño, vení no vengáis, ¿eh? mirad este pájaro, David González Fernández hace cinco días, en relación al vídeo de magia en Aurense vale no te van los vallados ni los alamos de espino, ¿verdad? en tu casa tienes puerta, no hace falta que contestes la puerta la dejas abierta, tampoco hace falta que contestes así es el comunismo, campeón lo mío es mío y lo de los demás también es mío vaya pájaro de Podemos pues que sepas que Podemos, campeón quiere equiparar la tenencia de un detector con la tenencia de un arma y prohibir por completo la detección ahora sigue con el discurso comunista yo le digo, ese tío es tonto perdido y aquí hay una parte que me dice tengo que ir a corno, eso está zumbado y te lo digo yo en castellano, ¿vale? se ve que lo conoce yo aquí a este le contesto a este comentario, a este tío es tonto perdido él me contesta, que está pendiente de revisión que tú eres un... mira y tú un podemita de mierda, ¿ves? es igual vamos a ver hay que ser yo de verdad que lo leí varias veces pero no soy capaz de eliminarlo porque me parece tan incomprensible que yo solamente hable de lo que me gusta andar libre por el campo a que éste interprete tendencias comunistas podemitas y tal vamos a ver voy a contestar, ¿vale? no me van los vallados ni los hombres de espino, ¿verdad? no, a nadie le van los vallados ni los hombres de espino pero eso no tiene nada que ver con la propiedad privada, ¿eh? en tu casa tienes puerta pues sí tengo puerta para que no entre el frío ni las ratas ¿eh? y no hace falta que contestes esto es intenta... esta gentuza intenta no dar pie a debates porque saben que no tienen razón saben que esto es malintencionado y no quieren que nadie le quita la razón, ¿no? ¿la puerta la dejas abierta? no, porque entran ratas como está pasando aquí, ¿ves? tampoco hace falta que contestes así es como un campeón y lo mío lo debe de detentar vaya pájaro podemos pues que sepas que podemos campeón quiere equiparar la tenencia en el editor de tenencia de un arma vamos a ver fijaos aquí arriba a la derecha veis dos vídeos míos de hace dos años señor David González Fernández tonto que es usted tonto porque puede llamarle hijoputa, cabrón no, no usted simplemente es tonto que es el peor calificativo que se le puede dar a la persona tonto está claro que no vio dos vídeos míos grabados hace dos años en la aldea abandonada sagrada en Salamanca donde hablo ya precisamente de la intención de Podemos de prohibir la detección de Metálica en España y creo que fue el primer canal que lo advirtió y de momento creo que soy el único canal que lo advirtió en otros vídeos posteriores lo recuerdo e intento un poco voy a traer a decirlo a enseñar no sé por no ser de nadie pero a enseñar a orientar a exigir y suplicar un orden y la paciencia y una educación en esto la detección metálica en cuanto a la compararla con un arma pues mire si para conseguir un permiso para usar de verdes metales se necesitan los mismos requisitos que para conseguir un arma genial firmaba ya vale fíjate bien lo que se necesita para conseguir un permiso de arma de caza en este país por desgracias así vale chavalín pero bueno como siempre no hay dos sin tres y para hacer un basurero clandestino solo da falta que algún gilipollas tiene una bolsa de basura viene elculturaiturismo.com a apoyarse vean siempre tus vídeos porque son muy buenos gracias pero si sigues comparando a Jesucristo con un mercader y a nuestro rey emérito con una moral si que hayas sido juzgado insultado católico a católicos o monárquicos dejarás de seguir tu canal sigue en la línea que llevas saludos bien a ver culturaiturismo.com cambia el nombre y pon con el culo al aire punto com mira vamos a ver primero no vas a no voy a hacer los vídeos que tú quieras por supuesto hago los vídeos que me sale a mí el forro de los católicos voy a ser maleducado ya y no he pensado hacerlo pero me está entrando la vena vale si sigues comparado con Jesucristo con mercader y a nuestro rey emérito con una moral si que hayas sido juzgado insultando a católicos o monárquicos yo jamás jamás en mi vida no recuerdo haber juzgado a nadie ni siquiera a mi propia familia juzgar es poner etiquetas y no van conmigo eso no tiene nada que ver con comunismo ni podemitas vale David Fernández que es lo que estás haciendo tú juzgar y eso no lo tienes que hacer bien mira vamos a ver yo en este vídeo aquí digo una anécdota sobre Jesús que un día os iba a contar una una un lema comercial que Jesucristo en su momento dijo pero mira te voy a sorprender un poco vale una de las emisoras de radio que yo más oigo una de mis emisoras favoritas es Radio María ah que te sorprende primero porque es una emisora que coges estés donde estés y cuando andas por sus montes para adelante tener una emisora de fondo siempre te viene bien y segundo porque me encanta la teología yo no soy cristiano ni religioso ni voy a misa ni hostias pero la teología a mi me encanta y en esa emisora dan muchas hay muchas tertulias sobre teología ponen en duda incluso salmos de la Biblia o versículos de la Biblia como se llaman y una de ellas fue este tema que yo quería hablar el antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico entrará en el reino de los cielos eso lo dijeron en Radio María vale escúchala que el colectivo te hace ser mejor persona y ya te digo no soy cristiano ni católico ni protestante ni puñetas no soy nada de eso no soy ateo total y absoluto igual que totalmente apolítico pero bueno esto se lo iba a comentar algo que ya dijeron allí en Radio María y tú ya me estás juzgando ya me estás acusando en el tema del rey yo me imagino que irá por los vasallos o sea yo no soy vasallo no quise vasallar a nadie por eso no reconozco un rey para que exista blanco tiene que haber negro para que exista paz tiene que haber guerra para que existan tontos tiene que haber inteligentes para que existan reyes tiene que haber vasallos nada más quien quiera adorar al rey que lo adore quien quiera respetar al rey que lo respete a mí me importan tres cojones me da igual un rey me da igual una monarquía que me da igual una república me da igual yo lo que quiera es un gobernante honrado y que no diga tenéis que apretar su cinturón que diga tenemos que apretarnos el cinturón y eso aquí este país no lo la constitución está preparada para eso vale pero bueno eso es otro tema pero te voy a seguir contestando te digo el libro que le dice al David González al David González jamás en mi vida me oirás juzgar a nadie porque no soy nadie para juzgar a nadie a ver si tomas tú ejemplo de mí vale pero vamos más para adelante que gracias a tu apoyo al culturaitismo.com te viene ya lo otro detrás aprovechando las circunstancias valientemente y David González dice pues sí si se dedicará si se dedicará no dedicará solo a la detección le iría mejor yo por mi parte dejaré de ver este canal de propaganda comunista de la financiación de Podemos y el machismo del macho alfa las condenas de Echenique e Involedero no hable rate pajero pajero no habla rate pajero pero lo dicho peor que peor para él además por listo enviaré al Seprona todo lo susceptible de ser sancionado y a los arqueólogos de la zona habrá que decirles que a que esperan para meter Manova para meterle Manova este pájaro si os fijáis la relación es la misma la persona a mi me parece que es la misma con dos cuentas falsas y cizañando pero bueno ya no lo sé a ver anasfabetismo puro y duro o sea yo hace un día acabo subiendo un vídeo como este explicando como actúo con el Soprona demostrando que el Soprona interactúa conmigo sin ningún tipo de clona y se habla de luciar con el Soprona es el mismo pájaro no sé quién será no sé quién será no tengo ni idea ni un no estar pero es que me da pena borrarlo es tanta la estupidez que hay aquí yo le digo los vídeos los verás pero la próxima vez que comentas y para diseñar ¿qué dices de Jesucristo y el Rey? pero tú qué vídeo viste yo no sé qué para entender cómo pueden sacar esas conclusiones de un vídeo como el mío repito eres tonto para mí después hago una aclaración así un poco por compasión hablo de libertad y compartir y el fumao este mira con lo que me sale bueno ahí se acaba la conversación de verdad que es absurdo me encanta es tan absurdo que no sé que puede borrarlo mira que tengo borrado comentarios es normal siempre otros canales entran aquí con cuentas falsas para cinceñar pero esto yo lo voy a dejar lo voy a dejar ahí para regodeo y jolgorio y que sepamos que hay gente peor que nosotros que eso siempre nos levanta el ego aunque sea comparándonos con los inferiores como es este caso eso sí que suena comunista ¿verdad? bueno pues lo vamos a ver vamos a ver señor David González Fernández palurdito a mi corazón si te fijas hay un vídeo grabado en las en las fincas de mi suegra por si quieres mandas al soprona donde dejo muy clara mi intención política y porque me lo preguntasteis a algunos de vosotros dejo claro el hastío político que tengo yo en este país por todos los grupos políticos desde la monarquía que es un grupo político desde el jefe de Estado todos los grupos políticos hasta el político más rastreo de mi pueblo todos porque no hay uno que piense en el pueblo no hay uno que diga vamos a hacer esto hay todos que dicen tenéis que hacer esto y eso me cabrear y es una constitución que lo permite y mientras la constitución no se cambie para esto se lo vamos a soplar siempre y gilipollas como estos que defienden bandos pierdo todavía ser esto no sirve para nada más que para entretenerte un poquitín lo veis aquí flores y punto y cijado soy mejor que ellos que bien con que poco me conformo ¿verdad? pero bueno ya está punto y final otro punto en mi vídeo anterior os dije que vierais unos vídeos que ponían las miniaturas y en los que ponían en el fin del vídeo ¿vale? en las pantallas finales ¿por cuál? ni Dios me lo preguntó bueno pues por una razón muy sencilla en uno de esos vídeos fantasma en uno de esos vídeos aparece un fantasma que no soy yo ya jodo yo el plan y el chiste no soy yo es otro es un fantasma que pongo yo a propósito tampoco vengáis con que aparece una voz de ultratumba ni un fantasma por otro lado no lo pongo yo de estos pantalla verde y tal cogeslo y pegas ahí ¿vale? es otro fantasma en uno de esos vídeos decidme qué vídeo es y dónde está ese fantasma sale durante 10 segundos más o menos se puede ver perfectamente aparte se mueve fijaros bien me lo contestáis al correo electrónico a tocayacorno arroba gmail.com porque no quiero que copiéis las respuestas unos de otros porque basta que diga uno lo tienes encima capó del coche para que los más vayan a ver y digan con que acierto uno lo manda acierto también ¿vale? me lo contestáis en el en la dirección del correo electrónico ni en facebook ni en twitter ni en comentarios ni en el canal no los voy a permitir solo en el correo electrónico tocayacorno arroba gmail.com y que me lo acierten entre los que me acierten entre los 5 primeros porque tampoco estaré con eso toda la vida entre los 5 primeros que me acierten voy a a subastar esta moneda que hay aquí plata dos pesetas de Alfonso XII las que encontré ahí en su auto vale le diré a a ver si los Detector Kings ve quién hace el sorteo ya no sé si pedíslo ellos ya por no molestarnos o si no hay un canal nuevo por ahí que se llama Mega Detections que andan en pinar y bueno hablo con él para si me dice si va a hacer el sorteo o no lo sé ya veré vale tenía otra cosa más que comentar se me olvidaba le mandé al jefe de arqueología del prelizadorense la documentación que me pedía vale pero como uno está aquí para meter la pata si no no es tranquilo él me pedía unas coordenadas y yo le mandé me pedía una referencia catastral y yo le mandé unas coordenadas entonces bueno ya le mandé la documentación decente tal como me la piden aparte confundí incluso los ayuntamientos en cuanto tenga respuesta ya os la indico vale supongo que ya será después de navidades vale también pregunté si una macuquina hay que entregarla y no me contestó ya veréis por qué lo pregunto ahora a ver los vídeos que paso vinisteis al mundo